¿Hasta qué punto hay que intentar respetar la estética de cada época y autor? ¿Hay que ser un especialista en cada época para interpretar la música adecuadamente? Pienso que por lo menos hay que conocer esa época, aunque sea superficialmente, para no caer en el error tan frecuente de interpretar una música, vamos a decir, compuesta en 1830 en pleno primer romanticismo, o ya segundo si se quiere, como si se tratase del final del siglo XIX, esto es, de una posibilidad de exagerar los motivos expresivos hasta más allá de lo que es lícito. Esto, por ejemplo, es una cosa que es muy notable en lo que nos queda de algunas grabaciones de grandes pianistas de finales del siglo XIX o principios del XX que tocan a Chopin con una libertad rítmica tan tremenda que la mazurka, pongamos por caso como tal, desaparece, sabemos que la mazurka es un 3x4 cuyo acento está en la segunda parte y que la primera casi siempre es una corchea con puntillo. Bueno, eso desaparece en las manos de intérpretes cuyo nombre no voy a decir con lo que los pianistas perversos suelen llamar de una manera muy gráfica, los estreñimientos, que es, en fin, destruir prácticamente la lógica interna de una frase por acelerar o retardar el tiempo escrito. Hace falta, naturalmente que está muy bien, el hacer flexible un ritmo. Si lo compartes y lo conviertes en una marcha militar te lo has cargado. Pero tienes que saber hasta qué punto y dónde tiene que producirse esto. Para esto es muy conveniente saber un poquito de armonía y darte cuenta dónde está la cadencia principal, qué es lo que tienes que subradiar en una determinada nota, qué es la que conduce la armonía cuando vaya a haber un cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante y también saber qué es lo que el compositor parecía querer decir cuando te pide, pongamos por caso, un ritardando en un momento determinado o un achillerando. En fin, esto se ve, por ejemplo, con indicaciones que te dejan asombrado y que el compositor ha puesto y que el intérprete tiene de alguna manera que hacer. Cito una porque es muy llamativa. En una de las últimas vagatelas de Beethoven, Beethoven ha escrito, lo digo en alemán porque es de las pocas cosas que se decir en alemán, no presumo de saberlo bien porque no es verdad, mit einem gewissensprechenden Ausdruck. Significa con una cierta expresión hablada. Claro, a ver, ¿qué quiere decir con una cierta expresión hablada cuando se trata de un teclado? Yo, si fuese pianista, pensaría que lo que quiere es un cierto aire de un recitativo, de un recitativo operístico. Es lo que parecería, pero está libre la interpretación. Y de esas hay todas las que se quieran. Bueno, en Debussy, ¿para qué vamos a hablar? Debussy tenía alergia a poner el metrónomo justo, ¿verdad? Y te pone, trae libre, como improvisé. Bueno, a ver qué haces con eso, ¿verdad? Eso, ahora, cuando conoces la música de cerca, evidentemente te das cuenta de lo que quiere decir. Quiere decir que aquello no tenga una métrica fija. Eso te lo va a decir casi siempre cuando se trata de una serie de armonías que están flotantes, que todavía no se han definido. Todas estas cosas vienen de un análisis atento.